Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Dana Paola se deja ver juntito a Sebastián Yatra y es criticada. La pareja que muchos fans añoran que comience podría haberse dado una escapada a la ciudad de Miami, puesto que se conoce que la cantante Dana Paola y el cantante colombiano Sebastián Yatra se encuentran en aquellos rumbos. Luego de dos años sin verse en vivo, Dana Paola y Sebastián Yatra se reencontraron en la ciudad de Miami, Florida. Fue mediante una de las historias en Instagram de La Mexicana que pudimos ver la alegría de volver a ver al cantante colombiano Sebastián Yatra. Y es que en dicho video se puede ver a ambos corriendo a saludarse, pero por las restricciones sanitarias por el COVID-19, los amigos se dieron un saludo codo con codo. Tras el saludo y sin quitarse el cubrebocas, se reunieron para ensayar su tema No Baile Sola, misma que cantarán en los próximos Premios Juventud. Además de la historia, la actriz publicó una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece junto a Sebastián Yatra. Y es que ambos cantantes participarán el próximo 13 de agosto en los Premios Juventud, donde ambos interpretarán su famosa canción No Baile Sola. Hace tiempo se dijo que ambos estaban saliendo juntos, sin embargo, hace un par de meses ambos los desmintieron. Pero en su reencuentro, que fue tan efusivo, también se tomaron unas fotos juntos, pero hubo una foto la cual tanto el cantante colombiano Sebastián Yatra y Dana Paola publicaron en sus respectivas cuentas en Instagram. En la publicación de Sebastián Yatra se puede leer la siguiente descripción que puso Segunda foto de la vida, hasta que por fin nos vimos Dana Paola, Premios Juventud, este jueves No Baile Sola, Dana Paola Locura. Dicha foto lleva ya más de 495 mil me gusta y más de 5 mil comentarios, en donde se pueden leer los siguientes Y no faltaron los fans de Tini Stoessel, que atacaron y criticaron duramente a Dana Paola. ¡Qué bajo caíste con esta! Tinistas, no sean tóxicas por favor, todos queremos que vuelvan, pero dejemos que las cosas fluyan. Medio ordinaria esa chica, no va con vos. ¡Sos un hijo de pura Yatra, pobre Tini! ¡No lo soporto! ¡Qué fea esa foto! Unos días más y dirán que son oficialmente novios, aléjate de esa víbora. Avísale a Dana Paola que la nariz va adentro del barbijo. El año pasado bailabas con Tini, yo y con Dana Paola pésimo gusto tuviste esta vez. Te amo Tini, te mereces algo mejor. Y es que en la publicación que hizo Dana Paola de la misma foto, se puede leer también las críticas hacia ella, pero también algunos mensajes como este. ¡Enamórate de quien te mire como Sebas mira a Dana! Y es que la publicación que compartió Dana Paola de la misma foto, lleva ya más de 817 mil me gusta y más de 3 mil 500 comentarios. ¿Y a ti qué te pareció la foto que compartieron ambos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.